Se nos pide encontrar el producto de las tres fracciones. Primero determinemos el signo del producto. Tenemos una negativa por una positiva por una negativa. Trabajando de izquierda a derecha. Un negativo multiplicado por un positivo es negativo, y luego tenemos veces negativo, un negativo multiplicado por negativo es positivo y, por lo tanto, el resultado final va a ser una fracción positiva. Y ahora desde aquí para multiplicar fracciones. Multiplicamos los numeradores y multiplicamos los denominadores, y por lo tanto el numerador será cinco veces nueve veces diez. Y el denominador será seis veces veinticinco veces once. Sin embargo, será más fácil de simplificar antes de determinar estos productos. Simplificar significa simplificar todos los factores comunes entre el numerador y el denominador. Los avisos cinco y veinticinco comparten un factor común de cinco, hay un cinco en cinco y cinco cinco en veinticinco. Simplemente simplificamos un factor común de cinco entre el numerador y el denominador. Los avisos 6 y 9 comparten un factor común de 3. Hay 2 3 en 6 y 3 3 en 9. Simplemente simplificamos un factor común de 3 entre el numerador y el denominador. Notamos que 10 y 5 comparten un factor común de 5. Hay 2 5 en 10 y 1 de 5 en 5, y luego observe que también hay un factor común de 2 entre el numerador y el denominador aquí, hay un 2 en 2 aquí, y 1 2 en 2 aquí. Ahora, la forma de simplificar todos los factores comunes que no sean 1 entre el numerador y el denominador, ahora podemos multiplicar y el único producto estará en forma simplificada. En el numerador tenemos 1 por 3 por 1, que es 3. En el denominador tenemos 1 por 1 por 11, que es 11. El producto simplificado es positivo 3 11. Ahora quiero mencionar, si este método de simplificación es difícil de seguir, podemos ver la factorización prima de cada uno de estos términos, lo que nos permitirá ver los factores comunes entre el numerador y el denominador, así que también vamos a mostrar ese método. Volviendo a donde teníamos en el numerador 5 veces 9 veces 10, y en el denominador teníamos 6 veces 25 veces 11, Determinemos la factorización prima de cada uno de estos factores. 5 es primo, la factorización prima de 9 es 3 veces 3, y la factorización prima de 10 es 2 veces 5. La factorización prima de 6 es 2 veces 3, la factorización prima de 25 es 5 veces 5 y 11 es primo. Ahora que tenemos la factorización prima, puedes ver los factores comunes entre el numerador y el denominador. Y dado que una barra de fracción representa la división, 5 dividido por 5 se simplifica aún aquí, también como aquí. 3 dividido por 3 se simplifica aún aquí, y 2 dividido por 2 se simplifica aún aquí. Y ahora note que al multiplicar, tenemos 3 11. Por lo tanto, utilice cualquier método de simplificación que funcione mejor para usted. Gracias por ver.